A través de la Comisión de Salud y Asistencia Social, tienen llevar a bien a cabo el conversatorio Cáncer de Mama, Testimonio y Salud Integral en el Tratamiento, en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. En esta tarde, encabezando este conversatorio, se encuentra con nosotros la Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Diputada Jennifer Rubio Tello, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. De la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Diputada Jimena Laza Aguilar. Bienvenida, Diputada. De las Diputadas y los Diputados Integrantes del Honorable Decimo Octava Legislatura del Estado, Legislatura de la Justicia Social, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, Diputado José María Chacón Chablé, Diputado Ángel Álvarez Cervera, Diputada Lili Inés Mis Martínez, Diputada Alexa Murguía Trujillo, Diputada Andrea del Rosario González Loría, Diputada Luz Gabriela Mora Castillo, Diputada Silvia Zul Sánchez, Diputado Saulo Aguilar Bernés, así como también de la Secretaria General del Poder Legislativo, la licenciada Lirio Calderón González, y de la nuestra líder sindical, la maestra Mercedes Rodríguez Osejo. Bienvenida. Mi orden del día, mi orden del día. A continuación, contaremos con unas palabras de bienvenida a cargo de la Diputada Yerife Rubio Tello, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Adelante, Diputada. No, nene, estamos bien, es que ya dijo Cervera, pero si no... ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias a todos. Me siento muy honrada, muy orgullosa, muy contenta y bendecida de poder tenerlos a todos ustedes el día de hoy. Y sí, tenerlas a todas y a todos el día de hoy. Porque recordemos que esta lucha que hoy conmemoramos se ha llevado a gente valiosa, gente amada e importante para cada una de las familias que han tenido una pérdida por el cáncer de mama. Recordemos que es una enfermedad que no discrimina, porque es una enfermedad que tanto puede ser para mujeres como para hombres. Y sabemos que lo que estamos haciendo hoy es un pequeño granito de arena para poder contribuir a esta causa. Quiero también agradecer, quiero agradecer sobre todo el que el día de hoy nos acompañen miembros de las organizaciones civiles organizadas de Chetumal, de la zona norte del estado. También tenemos miembros de Cancú que no pudieron llegar porque, como saben, el tema de la carretera. Pero sabemos que pronto nos acompañará, ya que quiero anunciar que este proyecto, por colaboración de nuestros diputados de la legislatura y por el compromiso que existe a través de ellos, vamos a extenderlo a varios municipios del estado. Porque, como bien lo dije hace un momento, esta lucha no es de un día ni de un mes, es una lucha de toda una vida. Entonces, quiero anunciar también el que el día de mañana, por gestión importante de una de las mujeres más importantes en nuestro estado, la gobernadora Mara Lezama, para quien pido un aplauso. Y por su compromiso con la justicia social y la salud, por gestión de ella, vamos a recibir el día de mañana las caravanas. El día 24 y 25 vamos a tener las caravanas de salud, que van a estar abiertas no sólo para la gente del Congreso, que sabemos que por cuestiones de trabajo muchas veces dejamos el tema de la salud a un lado, sino también para la ciudadanía, que pueda acercarse un punto principal, como lo es la plazoleta del Congreso del Estado, que puedan recibir atención oportuna, sobre todo en temas de prevención, y no solamente el tema de cáncer, sino temas en general de salud. Quiero agradecer a cada uno de los diputados miembros de esta legislatura, que ya fueron debidamente presentados. Quiero agradecer también a nuestro presidente Jorge Sanem, que no se encuentra el día de hoy, pero sabemos de su gran compromiso con la salud y el bienestar de cada uno de los del Congreso y de la ciudadanía en general. También quiero agradecer a las y los directores que nos acompañan el día de hoy, miembros del Congreso, a nuestra directora Ximena, que nos va a apoyar durante un momentito más, a nuestras ponentes. Muy importante también quiero agradecer a las bordadoras de Xpixil, grandes amigas, que el día de hoy no pudieron asistir y estaban muy emocionadas de platicarles sobre este proyecto, porque no solo es un evento, es un gran proyecto que vamos a tener. Estaban muy emocionadas, pero las tenemos. El día de ayer estuvieron en el Senado de la República con nuestro Senado, por invitación de nuestro Senador Gino Segura, a quien también pido un fuerte aplauso hasta la Senadoría para él. Ya que con su gran compromiso, el Senador Gino se ha llevado también a promover la cultura y sobre todo el arte que hacen nuestras bordadoras de Quintana Roo. De igual manera, con ese compromiso como presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, realizamos en colaboración con todos los diputados de la decimoctava legislatura y también obviamente la Secretaría General y la Presidencia de la Jocopo, realizamos este proyecto que no solamente es el conversatorio, sino que se complementa con la donación de esta pieza que vimos hace un momento. Esta pieza va a ser donada no solamente a una fundación, sino va a ser donada a varias fundaciones a lo largo del Estado, que coordinaremos junto con los diputados locales de cada distrito. Estaremos donando varias piezas a fundaciones que ayudan al cáncer de mama para que ellas mismas puedan generar un recurso inicial, porque sabemos que lo más importante no solamente es el recurso económico, sí es parte importante de esta lucha el poder ayudarlas a obtenerlo, pero también el poder tener un trabajo transversal en el cual a través de este programa que vamos a realizar de inicio con las Guerreras Rosas de Chetumal, a las que pido un gran aplauso por su fuerte compromiso en Chetumal y que han realizado eventos desde hace muchos años. Este, como bien lo dijo Glendi, lo recaudado va a ser para llevar pláticas y apoyos económicos también a mujeres de las comunidades mayas. Así que si ustedes saben de alguna abordadora, de alguna comunidad maya que puedan acercarnos o alguna de las mujeres que han sido víctimas nos pueden acercar la información a través de las asociaciones, sus diputados locales, para poder ayudarlas y atenderlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias diputada Jennifer Tubio Tello. A continuación, escucharemos un mensaje a cargo de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Jimena Laza Aguilar. Adelante diputada. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. A todas las diputadas y los diputados que están enanteciendo este evento. Obviamente este es un tema sumamente importante, pero quiero darle la bienvenida a Teresita Gala, que es sobreviviente de cáncer de mama. Por aquí anda Teresita. Por aquí está Teresita. Gracias. A María del Rocío Jiménez, doctora especialista en ginecología, que nos va a también dar una ponencia. A Yurico Medina, que es también la psicóloga. Muchas gracias, Yurico, por acompañarnos. A Carmen Arguelles Morales. Gracias, enfermera Carmen, por estar aquí. No sé por dónde anda, seguro corriendo, pero gracias. A la doctora Celsa Vázquez. Muchas gracias, doctora, por estar aquí y acompañarnos. Y bueno, al licenciado Barbasiano Sanzores, secretario general de la sección 45 de Salud. Muchísimas gracias por el apoyo. Y a todos y cada uno de ustedes que se dieron este tiempo para cuidarse, amarse. Este tema tan sensible, tan importante. El cáncer, pues no tiene palabra de honor. El cáncer es una enfermedad que llega y de repente, pues te cambia la vida a todas las personas que lo padecen. Y no solamente a las personas que los padecen, sino a los familiares, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, a los amigos. Y bueno, también sabemos que la mujer, pues prácticamente es el pilar de la familia. Y cuando una mujer se enferma, aquí tengo muchas compañeras, cuando una se enferma, parece que llegó una bomba molotov a la casa y explotó. Porque nadie limpia, nadie lava, nadie cocina, los niños no van a la escuela. Sí o no, compañeras, cuando están enfermas, ¿cómo se pone su casa? Y bueno, si esto lo maximizamos a una enfermedad que conlleva mucho tiempo, muchas quimioterapias, muchos momentos tal vez de cansancio y demás, pues aún es peor. Así que un abrazo a todas las mujeres que están en la lucha. Un abrazo a todos los familiares que sostienen esta lucha. Un abrazo a todas las que estamos sanas y podemos contribuir a esta lucha. Y un llamado a todas las mujeres de hacer lo propio. Estamos en el mes de octubre, rosa, pero realmente rosa para concientizarnos a ir más allá, a explorarnos, a hacernos nuestros ultrasonidos, mastografías. Y bueno, qué mejor que contar con el apoyo de la señora gobernadora y la secretaria de Salud, que vamos a tener las caravanas justamente aquí tres días. Así que súmense, ámense, cuídense y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Jimena Laza Aguilar. Y bueno, para dar inicio a este conversatorio, tengo el honor de presentar a quien fungirá como ponente en esta tarde. Ella es nacida en Campeche. Campeche es una mujer que encarna la fortaleza, el compromiso y la resiliencia. Radicando en la ciudad de Chetumal desde hace 35 años, ha construido su hogar y su vida en este estado junto a sus cuatro hijos. Su carrera como trabajadora social refleja su vocación por el servicio y el bienestar de los demás. Actualmente se desempeña como oficial administrativo en el DIF de Otompe Blanco, donde su entrega y empatía se ven reflejadas en su trabajo diario. Pero más allá de su trabajo profesional, su historia de vida es una fuente de inspiración para todos aquellos que la conocen. Hace 12 años enfrentó uno de los retos más grandes de su vida, el diagnóstico de cáncer de mama. Desde entonces, su valentía ha sido su mayor aliada en una lucha constante. No solo es sobreviviente, sino una guerrera que día tras día se mantiene firme en su compromiso con su salud, realizando monitoreos y estudios preventivos que aseguran su bienestar y le permiten seguir adelante. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la señora Teresita Gala Potenciano. Contaremos también, por favor, adelante, Teresita, acompáñenos en el escenario. También contará, fungirá como ponente una destacada profesional de la salud, egresada de la Benemérita Autónoma de Puebla como médico general y partero. Continúa su formación en la Universidad Autónoma de Yucatán, donde se especializa en ginecología y obstetricia, con un diplomado en colposcopía y enfermedades del tracto genital femenino. Su compromiso con la salud de la mujer no solo se refleja en su extensa formación, sino también en su dedicación a la enseñanza, siendo maestra en la formación de residentes del primer año de la especialidad en ginecología y obstetricia. A lo largo de su vida, ha dedicado 24 años al servicio del Hospital General de Chetumal y más de 20 años en el IMSS, por lo que con su experiencia es una figura clave en la ginecología y en Chetumal, ejemplo de profesionalismo, humanidad y vocación al servicio. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a la doctora María Rocío Jiménez Moreno. Contamos también, como ponente, la otra semblanza, a la psicóloga clínica comprometida con el bienestar emocional de las personas, con una formación sólida y una trayectoria profesional que abarca más de una década. Egresada de la Universidad Autónoma de Campeche, con una licenciatura en psicología clínica, ha complementado su formación con una maestría en psicoterapia humanista. En áreas diversas como la psicología infantil, forense, tanatología, su enfoque profesional ha sido integral, abordando desde la psicoterapia para niños, adolescentes y adultos, hasta la atención en casos complejos en el ámbito forense. Además de su práctica clínica, ha sido un firme defensora de la educación emocional, coordinando el Programa Federal de Prevención del Suicidio, en conjunto con el DIF Estatal de Quintana Roo. Su capacidad como docente también se refleja en su labor en la Universidad Modelo de Chetumal, donde ha compartido sus conocimientos y pasión con nuevas generaciones de estudiantes. Recibamos, por favor, a la psicóloga Yukio Medina Duarte. Y bueno, para moderar este maravilloso conversatorio, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a quien fungirá como moderadora en esta tarde. Recibamos a la licenciada Shomara Navarro Favela, directora de Archivo General y Biblioteca de aquí del Poder Legislativo. Adelante, directora. Antes que nada, buenas tardes a todas y todos. Yo celebro de verdad que nuestra casa, la decimoctava legislatura, de la mano de nuestro diputado presidente Jorge Sánchez y todos los que la integran, estemos el día de hoy en esta plática entre amigas y amigos, precisamente para hacer conciencia. Pero todavía aplaudo más la iniciativa de nuestras dos grandes anfitrionas, la diputada Jenny Rubio y la diputada Jimena Laza, que hoy nos permitan que tengamos tres mujeres extraordinarias, tres grandes panelistas con diferentes visiones. La humanista, la de salud pública y también la que nos cura las emociones. Entonces, son tres visiones distintas, pero con un solo objetivo. El concientizarnos precisamente sobre la oportuna prevención en este a veces mal silencioso que ha acabado a lo mejor con muchas mujeres, pero también que nos hace reflexionar a las que a lo mejor no hemos pasado por esa experiencia en que no estamos exentas en algún momento, algún familiar o hasta nosotros mismos podamos padecerlos. Entonces, pues, bienvenidas y sobre todo gracias por compartirnos y la confianza sobre todo. Si me permite, voy a iniciar con Teresita. Ella me dio permiso de hacer esta pregunta, sobre todo que yo sé que es un poquito difícil, pero Teresita, yo quisiera que iniciemos regresando a ese momento tan difícil donde te dan la noticia de que tienes cáncer de mama. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cuál fue tu pensamiento, tu primer pensamiento en ese momento? Mi primer pensamiento fue de desconcierto, desconcierto, tristeza, mucha tristeza, estaban pequeños mis hijos, los dos más pequeños y ese era mi pensar, mis hijos y cómo se los comunico a mi familia. Ese fue mi pensar más grande, ¿sí? Pero tuve fortaleza, gracias a Dios, mucha fortaleza, tuve apoyo de mi familia, familiares, amigos y gracias a Dios me traté a tiempo, me traté a tiempo para poder sobrevivir y estar acá con ustedes. ¿Qué importante, no? La prevención, volvemos a escuchar esa palabra. Doctora María, ¿cómo podemos precisamente hacer esa prevención tan oportuna? Porque se oye muy fácil, pero la verdad es que todos los días, ya lo decíamos ahorita, nos levantamos y andamos en el día a día, la cotidiana rápida. ¿Qué necesitamos? Como que lo más importante en cuestión de salud física para empezar a detectar a tiempo esas señales. La pauta que tenemos en este momento y lo tenemos nosotras mismas, es aprender a querernos, aprender a valorarnos, porque cuidamos a toda la familia y luego también a los vecinos y a las amigas y a todo el mundo y no nos cuidamos nosotros. Entonces, aprender a autoexplorarnos todos los días. Todos los días nos bañamos, todos los días nos vemos al espejo si nos quedó bien la pestaña, pero también nos debemos de ver las mamas. Nos vemos al espejo si nos salió algún tumorcito, si no cambió de color la piel, si no hubo cambios en el pezón, en lugar de verse hacia adelante, está hacia atrás, o a veces se sume, se reprime el pezón cuando hay alguna enfermedad. Entonces, si nosotros nos aprendemos a autoconocernos, pues ahí empieza la prevención. Entonces, ¿en qué momento empieza? En el momento en que nosotros nos empezamos a creer y nos empezamos a revisar, porque todos los días todas las mujeres creo que nos vemos al espejo y nos vemos la pestañita, cómo nos quedó la ceja, pero no nos vemos las mamas y las mamas son bien importantes, ¿no? Incluso a veces nos ponemos así algo para que nos veamos bien, nos mandamos a poner implantes y todo, pero no nos revisamos. Entonces, hay que aprender a revisarnos y lo primero cuando salimos del baño es vernos en el espejo y ver nuestras mamas para poder evitar el cáncer. Gracias, doctora. Y precisamente platicando con Glendi en una ocasión sobre la prevención, nos han, a lo mejor por cultura, no estamos acostumbradas a explorarnos o a, sí, 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 pues a palpar nuestro cuerpo, sobre todo las que luego somos de generaciones un poquito ya para atrás. Doctora Yubico, ¿cómo poder concientizar en este aspecto, sobre todo a las mujeres de comunidades rurales, estábamos mencionando ahorita a las amigas de Espichil, que no tiene nada de malo tocarse su cuerpo, que también tengamos ese hábito de tocarnos, de vernos, de checarnos? Porque lo decía la doctora, a lo mejor estamos acostumbradas a vernos por exterior, pero el que nosotras estemos al pendiente de nuestro físico, nuestras emociones, pues la verdad es que no estamos adecuadas, todavía habituadas a eso. Claro. Gracias. Esa cuestión de la autoexploración que menciona la doctora desde el ámbito médico, también es importante referente a la salud mental y emocional, porque muchas de las veces desde niños, desde niñas, nos crecen donde la sexualidad es algo malo, donde no puedes tocar ciertas zonas de tu cuerpo, etcétera, incluyendo las mamas, como dice la doctora. En esa autoexploración que refiere y el volver a reeducar a los niños, por ejemplo, a los jóvenes, a los adolescentes y, por ejemplo, en las zonas rurales, donde incluso la formación académica, los docentes que están en frente de un grupo, también es considerado, por ejemplo, prior parte, primordial, para esa psicoeducación. Es decir, podemos educar a los niños, a las niñas, en ese sentido de, bueno, hay que explorarnos, no está mal explorarse, al contrario, es conocer tu cuerpo, es reconocer tu cuerpo y viene mucho de la mano lo que es la situación de la autoestima, del reconocimiento, de la empatía hacia con nosotros mismos, como dice la doctora, muchas de las veces, incluso siendo mujeres, nada más nos vemos en el espejo y hay la pestañita, el cabellito, etcétera, ¿no? Retomando ese punto de la doctora. Bueno, es importante también la cuestión emocional referente al tema, ¿no? ¿Qué tanto miedo? Es decir, ¿por qué no voy a una cuestión médica, a una revisión? ¿A qué le tengo miedo, no? Es decir, ¿qué me da miedo? El diagnóstico, bueno, no lo sabemos hasta que realmente vayamos a esa consulta médica y se ha confirmado o no al final del tiempo si es una confirmación ante el diagnóstico, bueno, hay un tratamiento como dice la sobreviviente de la señora Teresita, pues sí, efectivamente es un shock al principio, es un shock emocional y inevitablemente se va a vivir, ¿no? De ahí viene la cuestión del acompañamiento emocional desde el principio, por ejemplo, ¿no? Esa situación de ir con un profesional de la salud mental en ese momento no vas a ir, pero en ese momento asimilar y decir ok, acepto todas esas emociones que estoy sintiendo por el shock emocional, pero después, bueno, ¿qué sigue, no? A buscar esa ayuda emocional y tener ese acompañamiento desde el diagnóstico, por ejemplo. Gracias, doctora. Y Teresita, sales del consultorio ese día, ¿no? Y ¿cuál, aquí, ¿con quién te diriges de dónde sacaste? Sabemos que eres una mujer súper fuerte, eres una guerrera, pero ¿cómo te dijiste en ese momento? Bueno, pues ahora, pues actuar. Pues sí, actuar, porque como te comento, este, tengo 16 años, este, me, trabajando, 10 años en el DIF y este, y ahí, pues van muchas personas con esos problemas, pidiendo apoyo para estudios, para diversas situaciones que tienen ellas, pero lo curioso es de que tú no piensas de que tú lo vas a vivir en algún momento, ¿no? Por eso fue mi desconcierto y algo muy importante que les quiero mencionar que espero que no sea el caso de ninguna. A mí, cuando me lo empecé, yo empecé a detectar mi problema, yo sentía dolor y yo fui a que me hicieran estudios y me decían que no, que era hormonal, que porque el cáncer, la mayoría de las veces, no da molestias, no da dolor y a mí sí me dio dolor. Por eso fue que a mí me avanzó y me tuve que ver en la, en la etapa de, pues de, de operarme para poder estirparlo todo. Sí, a mí sí me dio dolor, me daba dolor y me decía el doctor, ¿es hormonal? ¿Es por lo de tu menopausia que estás empezando? ¿Es hormonal tu problema? ¿Por eso tienes dolor? Y no, hasta que ya a conciencia me hicieron unos estudios más específicos y ya este, mi, se detectó que pues era cáncer. Y, y lo bueno, lo que te ayudó mucho, lo platicamos hace poco, la persistencia, ¿no? Sí, mi persistencia, mi persistencia, porque al dormir yo este, me, si me volteaba, eran molestias. ¿Y por qué la molestia? Dice yo, ¿por qué la molestia? y varias veces, en el transcurso de un año fui con mi ginecólogo como cuatro veces, cuando ya la última vez me hicieron una mastografía y una molestia, pero tremenda, fue cuando ya se detectó y ya estaba avanzado, ya era para operar ya. Qué bueno que a tiempo, ¿no? Sí, a tiempo. A pesar de esos diagnósticos, así que esos síntomas sí dan dolor algunas veces, nada de que no, sí da dolor a veces y yo ya lo viví, por eso se los digo. Gracias, Teresita. Si gustas, Teresita, intercambiamos teléfono para que no estén batallando y les dejo a ustedes dos. Doctora, precisamente en esto que está comentando, Teresita, hay unas señales generales, ¿no? para detectar el cáncer, pero vemos que hay casos que no siempre, de hecho, no todos los cuerpos reaccionan igual. ¿Cuáles son como que las señales principales o esos focos rojos en los que debemos de decir nosotros, hacer conciencia, no solo mujeres, sino que, ojo, también en hombres se da el cáncer de mama, que es importante ahorita recalcarlo. ¿Cuáles son esos focos rojos que debemos nosotros atender para poder ir a hacernos los estudios? Bueno, pues, en primer lugar, estar pendientes de que no tengamos algún cambio en nuestras mamas, porque ya las conocemos y si hay algún cambio hay que ver de qué tipo es y por qué. En segundo lugar, a partir de los 40 años hay que hacernos mamografía cada dos años, porque es la etapa donde más se va a presentar el cáncer. Sí, entonces, así como nos hacemos papá Nicolau cada año, también hay que hacernos mastografías cada dos años de los 40 a los 50, de los 50 a los 60 cada año. A veces llegamos a los 60 y van a la consulta y ¿cuántas mastografías he hecho? ¿Qué es eso? No me gustó, no sé y no sé para qué sirve. Entonces, hay que tener la cultura de que hay que hacer los estudios. Hay pacientes que cuando se hacen la mastografía es porque tienen dolor, entonces se llevan una mala impresión o un mal sabor de boca porque les duele y me dicen me apachurraron, me jalaron y entonces le dicen a la vecina, le dicen a la comadre, no te lo hagas porque duele. Entonces, o en ocasiones en las reuniones todos somos doctores, tengo esto y todos empezamos a opinar y en ese momento todos somos doctores y no es así, no hay que hacer caso, hay que, ahorita ya hay más difusión, ahorita la mayoría trae un celular y hay tip tops pero hay que ver también tip tops de salud para ver qué debemos hacer y entonces ese es el otro foco rojo que hay que tener, ya tengo 40 años hay que hacernos la mastografía para ver si no tengo ahí una lesión que apenas está iniciando porque cuando nosotros ya nos tocamos una bola o vemos que está creciendo algo ya es una etapa avanzada, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir? Haciéndonos ese estudio que es la mastografía. Hay pacientes que están muy jóvenes o sea, y tienen como dice la señora si hay dolor y dices pero como en el tip top dice que a partir de los 40 ah, pues no voy bueno, hay que consultar porque también se puede hacer ultrasonido y podemos diagnosticar igual entonces hay muchos factores que nos podrían llevar por ejemplo a mí me gusta el alcohol a mí me gusta tomar yo y aquí en estas áreas donde hace muchísimo calor entonces cada cada semana pues nos tomamos unos cuantos alcoholitos ¿sí? Entonces si soy tomadora de alcohol también tengo un factor de riesgo entonces ya hasta ahí otra cosa otro factor que también puede ser o un foco rojo es que a veces nos embarazamos ya grande ¿por qué? bueno, digo grande entre paréntesis ¿por qué? porque vamos a estudiar vamos a trabajar y después tenemos hijos hay un factor ese que si nosotros tenemos un hijo después de los 35 años tenemos mayor riesgo de padecer la enfermedad entonces son cositas que vamos que las vamos a ir reuniendo y decir bueno tuve un hijo mayor de los 35 años pues me tomo mis alcoholitos de vez en cuando o cada semana me dijeron que mi abuela creo que murió de cáncer o sea ya hay un antecedente familiar entonces todos esos son focos rojos que nos tenemos de tener aquí y ir a consultar y decir bueno ya viene por mi papa Nicolau porque como que eso sí ya los tenemos más acá ¿no? que cada año hay que ir a hacerse su papa Nicolau pues también que me revisen mamas a veces nosotros los médicos por exceso de trabajo porque nos dicen tienes que ver una paciente cada 10 minutos cada 15 minutos entonces a veces dices pásale y así como va pasando le van preguntando y otro le va haciendo otra cosa y en 10 minutos ya la terminamos de atender ¿y qué pasa? no le revisamos las mamas entonces cuando van a su detección de papa Nicolau también deben de pasar a su revisión de mama ¿sí? porque podemos encontrar algo entonces que se vaya haciendo costumbre que si al médico se le olvidó o no quiso o piensa que nada más estamos ahorita en la jornada de papa Nicolau pues no o sea hay que tratar de hacer las dos cosas y no nos lleva más de dos minutos ¿sí? a veces cuando ahorita ya hay más médicos mujeres antes había muchos médicos doctores entonces incluso a veces las pacientes no se dejaban tocar por mitos por paradigmas que uno tiene que dice ese doctor es un grosero un goloso o cosas así donde iba yo a mi papa Nicolau y me estuvo hurgando las mamas ¿no? y no es así no es para eso ¿no? nosotros a eso nos dedicamos y lo que queremos es prevenir o ver si no tienen algún problema entonces hay que quitarnos esos paradigmas y tener esos foquitos rojos que ya ya me di el tiempo para decirme mi papá Nicolau bueno pues una vez que me revisen mis mamas ¿sí? para que no vaya a haber algo ahí que después nos dé una sorpresa gracias doctora pues que importante ¿no? que tenemos no solo que asistir al médico sino que también exigir o solicitar ¿no? a lo mejor a veces hasta con firmeza ese diagnóstico esa revisión esa revisión exhaustiva ¿no? doctora Yudico y se oye muy fácil pero retomamos ese punto ¿no? qué difícil hacer concientizarnos bueno concientizarnos también ¿no? este el quitarnos los paradigmas los prejuicios de que ay es que es doctor mejor no no entro que me revisen o que no me revisen bien porque me da pena ¿cómo empezar como instituciones públicas reeducar de alguna forma y de construir todos esos pensamientos ¿no? sí bueno yo considero que desde la atención por ejemplo desde la atención primaria la sensibilización es muy importante porque hablando desde la sensibilización cuando se acude con el médico o la médico al final del tiempo tenemos esas situaciones como bien refieren y siguiendo esa misma línea de ideas de los paradigmas ¿no? es decir ay si es varón si es mujer me van a lastimar o no en ese sentido por ejemplo la sensibilización hacia el trato humano ¿no? hacia la paciente digo la paciente ya va con dolencias o el paciente imaginemos que si vamos con dolencias y no existe esa sensibilización o esa calidad o calidez humana al final del tiempo pues ¿qué dice la paciente o el paciente? no pues con permiso ¿no? y ya no hay ese tratamiento no hay ese diagnóstico no hay esa revisión oportuna que se pudo haber hecho en su momento ¿no? y pasa el tiempo pasan los días como por ejemplo la mala situación de no es que si no tienes dolor no pasa nada no significa que tengas cáncer etcétera ¿no? y que creen como dijo la señora Teresita no es necesario tener dolor para que esa situación exista entonces hablando desde la atención primaria yo considero que es la sensibilización desde la atención que se le está dando a la paciente o al paciente y claro esa estrategia de afrontamiento también porque al final del tiempo esa contención esa contención emocional sí o sí la va a tener la paciente que tenga ese diagnóstico ¿no? es regreso al punto anterior que el shock emocional definitivamente lo van a tener en ese momento tal vez van a decir no es que está mal no es posible y tal vez incluso puedan haber personas o personitas que en ese enojo porque sí es un sentimiento inicial en esa furia avienten y no es que usted está mal es que no puede ser y regresamos a la sensibilización de aprender a ok esperar porque no hay otra situación más que esperar que esa paciente pues pase por ese micro micro etapa no es un duelo efectivamente es un duelo el duelo no siempre es por la pérdida de un ser querido o por el fallecimiento de alguien es la pérdida de algo que se pierde cuando te dan el diagnóstico se da el diagnóstico del cáncer pues se pierde la dignidad se pierde incluso el miedo a la feminidad se pierde también se pierden muchas cosas al final del tiempo vienen y sobrevienen las situaciones de familiares laborales incluso de cómo le voy a hacer con el trabajo me van a dar la oportunidad o no voy a faltar voy a ser ausente etcétera entonces en esa situación el personal a cargo tiene que tener esa misma sensibilización es un duelo si como bien decías es un duelo se atraviesa por un duelo es un duelo oncológico y tiene todas las etapas que deba de tener aquí lo importante es decirles a cada una de las personitas que están afrontando alguna situación de este tipo de este índole es tienes permitido sentir tienes que sentir todo lo que quieras sentir y date la oportunidad de hacerlo al final del tiempo no tienes que no tienes que aguantarte no tienes que decir bueno yo yo soy fuerte y no me pasa nada no te está pasando algo eres fuerte sí pero te está pasando algo y entonces esa red de apoyo también esa red de apoyo en el sentido de familiares conocidos amigos no porque al final del tiempo qué sucede cuando no se tiene esto se puede incluso abandonar el tratamiento por ejemplo desde el acompañamiento psicológico si no existe ese acompañamiento psicológico se abandona el tratamiento y si se pudo haber prevenido alguna situación más allá de pues ya no porque se abandonó el tratamiento oncológico entonces ese acompañamiento psicológico es muy importante yo les puedo sugerir el hecho de que acudan una vez teniendo el diagnóstico o la duda etcétera acudan primero a la cuestión médica y al acompañamiento psicológico es decir a la consulta psicológica eso es muy importante pero sí hablando desde el punto primario la sensibilización de quien está en esa trinchera atendiendo al o a la paciente qué importante lo que acabas de decir doctora del acompañamiento por eso celebramos que existan mujeres como guerreras rosas ya decía por ahí un amigo psicólogo que dolor compartido es dolor dividido Teresita entonces lo importante de poder exteriorizar nuestras emociones y te sientes aliviada como que te sientes porque ya tú nada más en mi caso cuando yo llegué a mi casa y nada más yo lo sabía yo ya cuando ya lo compartí con con mi familia con algunas amigas muy allegadas me sentí más sientes este el apoyo sobre todo moral el apoyo moral es muy importante muy importante cuando eres diagnosticada con cáncer no no lo preparé fue fue espontáneo que se lo dije a mis hijos y mis hijos me abrazaron y me dijeron mamá este lo vamos a superar mamá estás a tiempo tuve el apoyo incondicional siempre de mi mamá bendito sea Dios mi mamá me acompañó en todos mis momentos perdón que interrumpa efectivamente como dice la señora Teresita en ese punto también la familia tiene que tener ese mismo acompañamiento emocional porque podemos dirigir toda la atención a la paciente pero de este lado también sufre la familia y en ese sentido el que acudan a una situación psicológica va a ser importante para luchar en conjunto con ese familiar incluyendo también movimientos asociaciones por ejemplo también hay grupos de apoyo no sé donde impartan talleres para recreativos no sé talleres como canto como manualidades como etcétera todo eso es muy importante para el el seguimiento para la 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 cuestión de la la resiliencia en cada personita cada paciente cada persona es diferente cada persona va a vivir y va a afrontar ese momento ese diagnóstico de manera completamente diferente no porque María José José Faye etcétera lo hayan afrontado de esta manera tiene que ser la misma manera de afrontamiento de las otras no todas las personitas tienen una manera de afrontamiento diferente y una manera de sentir también diferente pues que les puedo comentar que como dice la doctora hay que querernos explorarnos al mínimo indicio que es porque nuestro cuerpo nos da avisos nos da avisos nuestro cuerpo pues tratarnos hacer nuestros estudios porque cuando esta enfermedad es detectada a tiempo tenemos muchísimas probabilidades de sobresalir y salir adelante y se los digo por testimonio que aquí estoy con ustedes doctora María y también la importancia de que los los trabajadores de la salud que por cierto muchas felicidades día del médico hoy un aplauso a la doctora por favor gracias que importante también veo que ahorita ya están haciendo trabajos y estrategias para para ser un poquito sensible sensibilizar a la comunidad médica porque a veces si sentimos que es un poquito criticamos mucho pero también es una realidad que largas horas de trabajo ¿qué estrategias está haciendo actualmente el sector salud precisamente para ese diagnóstico sensible o humano que se le dé a la paciente o al paciente? pues generalmente cuando cuando llegan a nuestra ya referidas porque generalmente cuando llegan a nuestra especialidad ya las pacientes vienen sensibilizadas ¿no? ya vienen ya le hicieron diagnóstico en primer nivel entonces eso quiere decir que la paciente ya consultó o fue por algún motivo a primer nivel y ya hubo allá una primera detección entonces generalmente en primer nivel es donde se lleva a cabo estos por decirlo así detecciones es más hay programas que hay de detección del cáncer de mama el cervicuterino y bueno en los hombres de próstata entonces hay programas específicos y se llevan a cabo a veces carreras a veces muchos programas que a lo mejor no tienen tanto impacto como quisiéramos ¿no? más sin embargo en lo que hacemos en la salud es tener a la paciente cautiva y es a la que podemos sensibilizar por ejemplo si va la que es prevención si va la mamá y tú le preguntas con quién vive y resulta que vive con la abuela con la bisabuela y con una hermana o con la cuñada en una casa hay cinco personas entonces si tú sensibilizas a esa persona o sea dar pláticas de prevención y decirle que se lo diga a las demás sin ningún problema o sin ningún tabú porque a veces la abuela dice no hablemos de eso porque la abuela como que sus pensamientos todavía son muy retrógrados que no hay que hablar de eso en la mesa que no hay que decirles a los hijos que me duele el pecho no podemos mandar a los hijos a ir a buscar nuestro brasier porque eso es malo o sea son cosas que debemos o sea que estamos haciendo desde que llegan a primer nivel de sensibilizar a las personas y decirles que se haga la autoexploración y que se haga este cuando bueno generalmente hay campañas de mastografía entonces tratar de tratamos de difundir lo más que se pueda y ahorita en este momento están las caravanas las caravanas que están yendo a todas partes a veces a las lugares más lejanos que es donde la gente no tiene atención médica y es ahí es cuando aprovecha a veces le dices va porque le dolía el diente pero ahí ya la capturan y entonces pasa por todo entonces eso es bueno porque eso si está teniendo impacto porque ahí se están haciendo las detecciones en primer nivel sí y le digo a nosotros desafortunadamente que nos llegan ya son pacientes que ya tienen una enfermedad por eso ya son referidas con nosotros pero el primer nivel es donde se trabaja más con los programas que hay programas que a veces es difícil hacerlos por la cultura por el tiempo pero sí o sea de que existen los programas existen los programas de detecciones incluso cada mes los médicos se presentan a sus jurisdicciones donde les preguntan cuántas detecciones de cáncer hiciste cuántas detecciones y llevamos esos programas que son los que más están exigiendo ¿no? entonces ya están hechos o sea son de detección es lo que hace el sector salud para prevenir sí ya lo comentaba ¿no? la diputada Jenny la importancia de replicar o sea que no solo se quede en el día de hoy sino que estar yendo porque eso ojalá que esta plática se nos quede un poco un mucho y luego lleguemos a nuestras casas y lo comentemos y el estar hablando de eso yo creo que vamos normalizando el autoexplorarnos el prevenir y doctora Yukio yo quisiera preguntarte sobre todo lo que decíamos del acompañamiento muchas veces y lo digo me pasó por ejemplo mis dos abuelas han fallecido por causa de cáncer y muchas veces pasas por todas las etapas habidas y por haber primero te enojas luego dudas hasta de tu fe entonces como familiar ¿qué podemos hacer? porque no te pones a pensar bueno yo estoy hablando de mi enojo pero no me pongo a pensar por ejemplo en mi mamá que está ahora lidiando además con nuestras emociones y aparte la enfermedad que se yo entonces como familiares ¿cómo podemos dar esa contención de vida asertiva a nuestro familiar que está padeciendo por eso? claro como familiares la contención abrazar besar dar palabras de aliento estoy contigo estoy aquí vamos a hacerlo te abrazo te beso te acompaño palabras no se escuchan es decir más que el abrazo el apapacho el afecto no hay palabra en ese momento que pueda hacer olvidar a la paciente el diagnóstico o el el impacto emocional el shock emocional de la noticia entonces nada más abrazar esa sería la contención que yo les invitaría a realizar abrazar besar y te amo te quiero te necesito lo vamos a hacer lo vamos a lograr eres una guerrera eres una luchadora tú puedes y podemos todas ¿no? entonces juntas y vamos adelante esa sería la contención gracias para ti Teresa ¿qué fue? ¿de dónde sacaste esa fortaleza? me dices que de tus hijos ¿no? veo que no te preocupes doctora pero por ejemplo ahorita un mensaje que le puedes decir yo creo que es parte fundamental en tu vida también guerreras rosas ¿no? pero ¿cuál fue esa no sé esa base donde te agarraste para que para poder decir pues yo le voy a echar ganas o sea ¿no? se vale pues esa fortaleza es la fortaleza que todas como mujeres como guerreras que somos tenemos dentro de que podemos y tenemos que hacer las cosas porque queremos salir adelante y se logra con mucha voluntad se logra la verdad con mucha voluntad y fortaleza me hice fuerte me hice fuerte porque dije pues no soy la primera persona que ha tenido esta situación he visto muchos casos y yo puedo y así fue ¿qué le diría yo? pues que se trate que siempre hay opciones buscar siempre segundas opciones y y terceras y y andar hacer hasta lo último el último intento que podamos por sobresalir y superar esta situación doctora María ¿qué mensaje le daría la oye yo creo que todas las mujeres no tienen que ser ahorita una paciente sino que en cierta todas las mujeres sobre todo a propósito de esta fecha claro bueno pues decirles que todos nos vamos a ir de aquí un día todos nos vamos a morir pero la vida es muy hermosa y no es a lo mejor la calidad la cantidad de tiempo que vivamos sino es la calidad de tiempo que tengamos y si podemos estar aquí mucho tiempo con mucha calidad pues es bueno ¿no? entonces ¿y cómo lo vamos a hacer? aprendiéndonos a cuidar a veces la salud como que la dejamos en segundo lugar a veces me compro un anillo que cuesta dos mil pesos quinientos pesos de acuerdo a mis posibilidades pero no quiero pagar una mastografía que cuesta quinientos pesos no quiero pagar un papanicolau que a lo mejor me cuesta igual quinientos pesos ¿no? entonces en lugar de de comprarme esta cosa que parece que se ve bien pues ¿por qué no nos cuidamos? para que tengamos una vida con calidad ¿sí? entonces hay que aprender en México los mexicanos la salud siempre la dejamos en segundo lugar desafortunadamente no podemos no queremos comprar nuestros medicamentos porque están caros no queremos este gastar en un estudio porque está caro pero a veces me impacta porque dicen este es que no me hice la mastografía porque está caro pero fui con en el brujo de Siuche y este y fíjese bien barato él no me cobró pero el trabajo que me hizo con cinco mil pesos mi hijo descuento cinco mil pesos entonces es la manera en la que a veces hay personas que convencen mucho ¿no? o sea ¿cómo es posible que vayan con una persona? yo no dudo que no esas personas saben ¿no? pero hay cosas que de plano no la saben ¿no? y entonces más sin embargo el mexicano se va más a lo místico ¿sí? cuando tenemos un problema así como que nos vamos a hacer queremos que un milagro pase ¿sí? nos vamos a la niñez nos retrocedemos toda nuestra vida a cuando teníamos cinco años y que decimos que debe pasar un milagro o algo va a pasar pero a mí no me va yo no tengo cáncer y entonces me la paso de persona en persona espirituista que con la limpia y que no sé qué y cuando llegan con nosotros desafortunadamente ya es una etapa avanzada ¿sí? entonces hay que cuidarnos hay que aprender que nuestra salud es primero si nosotros no estamos bien no está bien la familia no está bien y se va por escalones ¿no? nuestra familia no está bien nuestra comunidad a lo mejor no va a estar bien porque a lo mejor nos conoce a lo mejor va a tener que hacer una cooperacha para que le compremos tal cosa entonces todo eso se va derivando ¿y por qué? porque no nos cuidamos porque gastamos en otra cosa a lo mejor para que nosotros podamos estar bien entonces tenemos que aprender a decir que primero es la salud doctora o luego hemos escuchado ay no mejor no me voy a hacer la mastografía porque capaz de que me dicen algo malo y ay sí de hecho realmente así es incluso con compañeras pues con quien más conmigo son con enfermeras y luego ya te hiciste tu papá Nicolás ay no qué tal si me sale algo o sea y estamos hablando que son personas de la salud ¿no? o ay no porque el doctor lo está haciendo y luego lo veo y qué va a decir ya me vio allá o sea ni nos acordamos a veces ¿no? o sea piensan que que este cuando las ven de frente o sea dicen este ay esta es la que tenía un lunar acá ¿no? o sea pues no definitivamente no los médicos digo porque pues las mujeres ya creo que hay más confianza entre mujeres pero cuando es un varón como que hay más descompensa más sin embargo el 99.9% de los médicos pues son muy profesionistas y ven tantas personas que no se acuerdan o sea hasta luego incluso ¿no? a veces te ven y te dicen ¿se acuerda? ¿se acuerda que me vio tal cosa? y uno dice sí pero realmente pues no a veces nos acordamos de su carita pero no sabemos qué tuvo ni qué le di ¿sí? entonces quítense esos tabúes esos paradigmas quien esté lo importante es que las revisen y que les hagan un adecuado diagnóstico gracias doctora Yukio ¿qué puede sumar a esta reflexión? bueno yo les puedo compartir el hecho de que el cáncer de mamá te puede quitar seguridad confianza autoestima te puede quitar todo eso lo que no te puede quitar es la esperanza la esperanza de reír de amar de gritar de abrazar de ver de vivir eso les diría ay qué bonito pues no sé si alguna de de los presentes de las o los presentes desea preguntarle a nuestras panelistas hablen ahora vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas para lo cual invitamos a quien desea hacer uso de la voz levantar su mano decir de dónde nos acompaña y hacer uso de su pregunta comentario mención alguien desea hacer uso de la voz hola qué tal mi pregunta es primeramente a la sobreviviente y a cada una de ustedes también el cómo nosotros podemos como legisladores aparte del tema de las leyes obviamente y promover iniciativas poder aportar a esa mejora y que al final pues sí no somos médicos pero el que podamos contribuir a esta causa desde todas las perspectivas nosotros como legisladores bueno yo le voy a contestar este pues los ustedes como legisladores yo para mí lo que yo he visto es que pues haya fondos hacia las instituciones de salud y que se ocupen para esto porque luego yo he visto que pues vamos a promover para cuidarnos del cáncer y la carrera en el bulevar nos vemos todos con camisa rosa y realmente eso no tiene ningún impacto más sin embargo si nos donaran un mastógrafo si pues tendríamos mucho o sea eso nos ayudaría muchísimo si realmente por ejemplo en mi hospital en el hospital general no hay mastógrafo si entonces nosotros las tenemos que derivar ahorita ya está la unidad de un del hospital oncológico que está formando más sin embargo no hay la cantidad o sea no se puede atender a la cantidad de gente que va para hacerle su mastografía si entonces que sería si o a veces está ahí el mastógrafo pero no hay quien tome las mastografías o ya están ahí las mastografías pero no hay un médico que las que las pueda leer porque son personas especialistas que saben leer las mastografías entonces todo eso es cuestión de economía porque le estoy diciendo que quiero un mastógrafo y quiero una persona que sea técnico y quiero una persona que lea las mastografías y quiero un médico entonces ya estamos hablando de muchos recursos los cuales no hay o si hay pero se desvían hacia otros lugares si entonces yo creo que como legisladores no es nada más decir bueno dimos al hospital general tanta cantidad o se gastaron millones de pesos ver que realmente se gasten en eso si porque vemos bien se ve bonita la lona y gastamos cinco millones de pesos pero a veces nosotros lo estamos viendo todos los días que creo que ni la mitad se gastó de eso y así cosas que pueden ser incluso hay pacientes que no pueden llegar a sus citas porque no tienen el recurso el recurso de traslado y luego dice vine porque vendí mi pollito porque vendí mi puerquito porque por ejemplo no estoy hablando de muy lejos de aquí la localidad de Campeche que vienen mucho hacia nosotros les cuesta 500 pesos un taxi entonces imagínense o luego vienen del camión y luego ya no alcanzan el camión porque su cita fue muy tarde y tiene que pagar 500 pesos de regreso y eso a ver si alguien la esperó y la llevó entonces a veces dice uno 500 pesos yo gano no sé aquí creo cuánto ganen como diputados pero yo gano 50 mil pues 500 pesos no es nada pero ellos a veces 500 pesos es la comida de su semana entonces a mí me gustaría por decirlo así que en estas comunidades lejanas hubiera alguien ahí organizar y mandar un vehículo para traerlas a Chetumal y no precisamente por cáncer de mama por cualquier enfermedad porque a veces no hay médicos allá entonces eso les ayudaría y son cositas que se pueden ir haciendo que pareciera que son muy pequeñitas pero sí entonces yo sé que ahí es donde se maneja el dinero y a lo mejor pudiera ser una una opción es mi opinión yo voy a tomar el uso de la palabra sé que gracias doctora sé que es complejo entiendo y puedo comprender con muchos programas con muchas cuestiones con mucho trabajo también les puedo comprender y sé que es mucho pedir pero bueno hace no mucho estaba yo en una conversación con conocidos donde volteamos a ver y dices bueno yo observo que no hay ningún hospital en cuanto a salud mental o un hospital psiquiátrico digo hablando desde mi perspectiva psicológica porque bueno hoy hablé mucho acerca del acompañamiento psicológico ante la lucha contra el cáncer de mama en el afrontamiento del diagnóstico y demás yo pudiera por ejemplo se me ocurre solicitar por ejemplo que hayan como áreas que tengan esa cuestión de salud mental en cada hospital en cada lugar incluso por ejemplo vemos excelente muchas gracias por tomar en cuenta no diputada para justamente hoy la diputada Diana presentó una iniciativa en ese sentido para que haya atención psiquiátrica en diferentes no psiquiátrica y también psicológica sí ambas entonces estaría muy bien que lo revises con ella excelente muchas gracias ya nos adelantamos no está Diana pero por aquí pero aquí está su vocera sí perdón justamente como bien lo dijo la diputada precisamente por eso es que hice la pregunta porque realmente para lo que estamos aquí bien lo dijo doctora no solamente es para generar un evento para lo que simboliza la entrega que hicimos el día de hoy lo que simboliza este conversatorio lo que simboliza el que estén los diputados que son de distintos distritos que son de distritos son distintos distintas comisiones es precisamente el que exista esa interacción de manera social y que nosotros veamos que no solamente la comisión de salud necesita trabajar en ese rubro sino movilidad la cuestión de infraestructura y presupuesto entonces cada uno de nosotros poder ver cómo contribuir a la causa desde donde estamos y ver esa perspectiva bien lo dijo al final la compañera Jimena dijo tenemos una compañera diputada que presentó una iniciativa de esto ya se están haciendo las caravanas vamos a tener aquí que también nosotros cuando venga el tema de la cuenta pública también estemos observando el que esas áreas estén bien cubiertas darles la protección jurídica para poder tener herramientas y poder generar más recursos precisamente fue basado a ello mi pregunta el que nosotros podamos también como diputados conocer cómo podemos y de fondo el poder aportar y ayudar a esta causa gracias muchas gracias muchísimas gracias de este lado también tenemos una pregunta si nos dice por favor su nombre y de dónde nos acompaña muy buenas tardes soy la maestra Yme Alcocer del municipio de José María Morelos he sido gestora durante muchos años más de 20 años apoyando a todas las personas no solamente cáncer de mama también cáncer cervicuterino todo lo relacionado con salud y me robó todas las palabras la doctora diputada diputados de este congreso de esta nueva legislatura sería bueno que la encargada de salud de esta gestión de este congreso nos visite por municipio que llegue a las clínicas necesitamos gente que tenga más humanidad porque lo que está haciendo la gobernadora de llegar a todos lados es increíble pero no nos alcanza nosotros que vivimos en un municipio que está al sur con la península tenemos que a veces mandar a la gente a Campeche donde le dan seguimiento al cáncer y a veces nos da pena pero a veces de nuestra bolsa no necesitamos hablarle diputada hay un enfermo acá hay que darle para el pasaje como maestra como madre como abuela como hija como ciudadana de nosotros nace darles para el pasaje e irse y creo que todo lo que dijo la doctora me lo robó y es importante que haya un especialista en mastografía porque no nos alcanza en las comunidades hay mamás jovencitas que están empezando con cáncer hay una que detecta y dice le está saliendo la materia y ahí me la subo a mi camioneta y me la llevo hasta la clínica del faro y la llevo con mi ginecóloga que es la doctora Alejandra Mesa y me dice ay me no es cáncer es una inflamación vamos a darle tratamiento y me las llevo tres, cuatro veces con mi camioneta no soy legisladora soy gestora pero tiene razón la doctora necesitamos un vehículo especialista en Morelos puentear con el presidente municipal y con ustedes los gestores legisladores que son los que otorgan la lana para los municipios que haya un vehículo especial rosa para que traigan a la gente a hacer el estudio mientras que la caravana llega hasta el último rincón de Quintana Roo porque es importantísimo ese dato en nuestro municipio y otra cosa no tenemos quirófano en Morelos acaba de morir un bebé de nueve meses y sí que lamentamos en José María Morelos no la atención pronta de los doctores y de la gente que no está pendiente de nuestras clínicas deberíamos haber una supervisión no solamente con los sindicalizados porque también los de confianza hacen el buen trabajo para todos los que somos humanos muchas gracias muchas gracias porque sé que no soy panelista pero justamente usted comentó sobre yo presido la Comisión de Salud de Asistencia Social y justamente por eso es que comenté hace un momento también el que este conversatorio se pretende llevar a distintos municipios quiero anunciar que también tendremos próximamente el de Benito Juárez con la compañera Jimena Laza y estaremos en distintos municipios justamente ahora que tuvimos la comparecencia del Secretario de Salud hizo una invitación abierta para que los diputados de la Comisión y los diputados de la Legislatura lo acompañemos a visitar los centros médicos ya en cada municipio y también pues adelantarles que por favor por eso pedimos siempre que visiten las redes sociales del Congreso que sigan a sus diputados porque por ejemplo ahorita aprobamos la donación de los precios porque viene también el programa de Ins Bienestar viene una ampliación recordemos también que hay una deuda histórica con el tema de salud de muchos años un rezago que es una dolencia muy fuerte para Quintana Roo y precisamente me honra ser presidenta de la Comisión de Salud de Asistencia Social porque como bien dijo yo no soy médico pero como legislador precisamente por eso fue basada mi pregunta ¿qué puedo hacer como legisladora y qué podemos hacer nosotros como legisladores para tomarnos de la mano de la sociedad civil organizada y por eso es que priorizamos que las asociaciones puedan estar presentes en este foro también porque al final de la mano podemos trabajar con el tercer sector recordemos que la Comisión no solo es de salud sino asistencia social y la asistencia social es pública pero también en la asistencia social privada podemos trabajar de la mano junto con todos ustedes pero necesitamos eso escuchar sus voces y también nosotros como diputados ser su voz desde el Congreso para poder ayudarlos en esos temas gracias muchísimas gracias nos vamos con la penúltima intervención del día adelante por favor buenas tardes mi nombre es Rosario Pech estoy en la área de biblioteca de aquí del Congreso mire lo mío es rapidito y es una observación nada más el año pasado tuvimos aquí igual la caravana yo me hice unos estudios yo también soy una sobreviviente cáncer y yo necesitaba hacerme lo de la mamografía porque lo tenía que llevar resultadamente yo tenía una cita en octubre no lo hicieron y en noviembre al principio yo tenía que llevar los resultados yo soy atendida en la ciudad de Veracruz no aquí pero ¿qué es lo que pasó? los resultados nunca se me dio ¿sí? yo tuve que acudir a Veracruz sin esos resultados de mamá cuando yo regreso comencé de hecho comencé de oficina en oficina entonces yo lo único que les pido en este caso mi diputada si pusiera una área que sea rescatado esos resultados porque la verdad nos ocasiona al menos a mí me ocasionó problemas de andar me fui a lo que es la López Mateos ¿sí? y de ahí me tuve que ir a otra oficina que está ahí por los soldados así me trajeron y la verdad honestamente la que me rescató los documentos por la amistad que tengo es la licenciada María Jalat ella me lo consiguió y ya después yo lo que hice es enviarlo ¿no? entonces es una observación ¿sale? gracias muchísimas gracias ahora sí nos vamos con nuestra última intervención adelante buenas tardes Remedios Pantoja yo más que nada quiero reconocer lo interesante de este conversatorio la verdad que nuestros compañeros jefes diputados creo que están tomando nota de todo esto a mí me da mucho gusto saludar y ver a mis compañeras a Teresita Gala a la señora Glenda a Landy fuimos compañeras compartimos en el DIF municipal en el sistema DIF o Tompe Blanco y me tocó verlas sobre todo a la compañera Glenda cuando estaba en el proceso ya nos tocó una etapa de reconstrucción ya había pasado por todo eso fue la etapa de la reconstrucción mamaria con una fundación de México lo que me da mucho gusto es verlas ahora que estén compartiendo esa experiencia y sobre todo que estén organizadas para apoyar o sea eso habla de la empatía que logran con nosotros con nosotras las mujeres las áreas de trabajo donde nos ha tocado trabajar o sea ha sido difícil pero quiero aprovechar y comentar que el poder legislativo en coordinación con la UNEM o sea está haciendo un trabajo coordinado para apoyar precisamente a varias señoras que han sido detectadas diagnosticadas con cárcel de mama para tener un apoyo y que se les haya considerado en su momento garantizarles a sus citas médicas a sus terapias pero más que nada reconocer y saludar a Glenda a Teresita a Landy que de verdad me da mucho gusto que estén en el grupo de guerreras porque eso es lo que son me tocó compartir con ellas y me da mucho gusto verlas amigas gracias Anael si me permite tenemos una compañera igual que desea hacer una última participación hola buenas tardes mi nombre es Ileana trabajo para el sector salud y con respecto a lo que comentaba la diputada encargada de la comisión de salud y asistencia social creo que sería prudente que consideraran una parte importante ya que al ser por ejemplo diagnosticado con cáncer de cualquier tipo no precisamente de mama nos enfrentamos además de lo que es la enfermedad quien tenemos un trabajo las incapacidades incapacidades que tienen un límite que después de ciertas incapacidades por ejemplo ya no nos dan y nuestro sueldo se puede llegar hasta cero entonces además imagínense de estar enfrentando una enfermedad la economía de que no voy a no voy a cobrar no van a correr del trabajo pero no voy a cobrar entonces no sé si sería bueno que consideraran algún apartado en la ley donde las las personas que con diagnóstico de cáncer durante el tiempo que hacen en tratamiento no afecte su economía con con respecto a las incapacidades o sea no sé por ahí que ustedes son los expertos en eso muchísimas gracias y así cerramos la sesión de preguntas y respuestas para dar paso ahora a la entrega de reconocimientos para lo cual quiero invitar por favor nos acompañe en el escenario la diputada Jennifer Rubio Tello y la diputada Jimena Laza Aguilar por favor vamos a hacer la entrega de reconocimientos merecidos reconocimientos a quienes fungieron como ponentes y por supuesto a nuestra moderadora a nombre de la honorable decimo octava legislatura la legislatura de la justicia social queremos hacer entrega de un merecido reconocimiento a quien nos otorgó su testimonio personal recibe de manos de la diputada Jennifer Rubio la señora Teresita Gala Potenciano para quien pida un fuerte aplauso por favor por la información médica que nos otorgó sobre los avances en el tratamiento de cáncer de mama recibe de manos de la diputada Jimena Laza la doctora María Rocío Jiménez Moreno que se escuche el aplauso por favor y por supuesto por sus aportaciones en la importancia del apoyo emocional durante el tratamiento recibe reconocimiento de manos de la diputada Jennifer Rubio la psicóloga Yukio Medina Duarte muchísimas felicidades ahora sí realizamos la toma de la fotografía oficial vamos también por supuesto en esta tarde hacer entrega de un merecido reconocimiento a quien fungió como moderadora en este conversatorio cáncer de mama testimonio y salud integral en el tratamiento y recibe de manos de la diputada Jimena Laza la licenciada Shomara Navarro Favela ella es la directora de archivo general y biblioteca aquí en el poder legislativo muchísimas felicidades y bien si ya estamos listos ahora sí completos pero yo sí las quiero felicitar de verdad mis diputadas que aparte las admiro mucho y las quiero pero yo celebro mucho este tipo de ejercicios por eso lo comentaba que es bien importante que hayan reunido tres visiones distintas porque al menos en lo personal nos hicieron reflexionar y sobre todo que tengamos la participación de la sociedad civil es de verdad es la legislatura de la justicia social muchas gracias diputadas muchísimas gracias ahora invitamos a nuestras autoridades nos acompañen por favor en primera fila para realizar nuestra ya famosa fotografía del recuerdo para lo cual invitamos a todos los asistentes ponerse de pie no sin antes hacer mención mientras nos acomodamos para la fotografía oficial les recuerdo